José Martí Árbol de mi alma Como un ave que cruza al aire claro Siento hacia mí venir tu pensamiento Y acá en mi corazón hacer su nido Ábrase el alma en flor Tiembla sus ramas como los labios frescos de un mancebo En su primer abrazo a la hermosura Cuchichean las hojas, tal parecen Lenguaraces obreras y envidiosas A la doncella de casa rica En preparar el tálamo ocupadas Ancho es mi corazón Y es todo tuyo Todo lo triste cabe en él Y todo cuanto en el mundo llora y sufre y muere De hojas secas y polvo Derruidas ramas Lo limpio Bruño con cuidado cada hoja Y en los tallos De las flores los gusanos Y el pétalo comido se paro Creo el césped en contorno Y a recibirte Oh pájaro sin mancha Apresto el corazón Enajenado Y el pétalo con el corazón